Porque aquí esto es zona protegida. Entonces nosotros estamos al tanto de esto, dependiendo quién está haciendo esta exploración de árboles. Nosotros siempre damos la cara por nuestra comunidad. ¿Tú piensas que es muy preocupante lo que se está haciendo? Pero lógico, es una preocupación por nosotros, que nosotros estamos al tanto de esto. No, este crimen yo estoy viendo que estamos muy preocupados, porque ayer y antes de ayer fue que nos dimos cuenta de esto y quisimos llamar a ustedes para que ustedes vean. No es como la gente dice, que uno lo que vive es buscando chismes y hablando. Aquí está, estamos preocupados y bien preocupados por estos pinos aquí en el Cerro Juan Caibo. Fíjense, ya estamos cansados de llamar a medio ambiente que intervenga en estos casos. Una vez lo hicimos y vinieron fiscales de medio ambiente de Valverde Mao para poder aplacar la situación de lo que estaba sucediendo aquí en el Cerro Juan Calvo con el corte de los pinos. En estos momentos vemos aquí cómo están los árboles cortados, la rama verde, y he recibido la información de que varios camiones salen de aquí, de esta zona, con varas de pino.